El alcalde del Ayuntamiento de Valsequillo, Francisco Ata, y el concejal de Deportes de la institución local, Gregorio Peñate, han recibido el piloto valsequillero, Pedro Peñate, tras terminar con éxito la edición número 45 del Rally Dakar en Daman. A pesar de las condiciones climáticas adversas, el equipo de Pedro Peñate consiguió llegar a la meta. Es una prueba mucho más dura en cuanto a los días, en cuanto al tipo de terreno y lo que no esperaba nadie, pues el tema de las inundaciones diarias, aquellos días de agua, tormentas y truenos y relámpagos, aquello nadie te lo espera. Pero cuando piensas en un Dakar piensas en desierto, en camellos, en dunas, nunca piensas en que hay diluvio universal, como nos pasó en aquel, en la etapa 3 justamente fue un día muy complicado para nosotros. En realidad, el Dakar es la prueba dura del mundo. En total tuvieron que superar 14 etapas llenas de desafíos en una de las carreras más duras y exigentes del mundo.